Este día ya estamos recibiendo En calidad de donación La cantidad de 500 tablets Son computadoras completas Y como Ministerio de Educación Pues muy contento de recibir Esta donación por parte de la Fundación Alba Porque sabemos que es Para incrementar las competencias De nuestros niños salvadoreños Porque esas computadoras Van a ir destinadas directamente A las escuelas que más lo necesitan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video